Hola que tal soy Xavi y esto es Fase 100 y hoy os traemos una nueva estrategia para ganar todos vuestros combates en Teamfight Tactics. Doctor Omega ha estado probándola con muy buenos resultados y nos va a contar los detalles. ¡Empezamos! Así es, hemos estado probando hoy este tema de juego nuevo. Hemos encontrado una combinación de campeones con sus orígenes y clases que no va mal. He estado probándolo y os queremos contar pues que tal funciona, ha salido bastante bien, Xavi lo ha visto en directo, os lo he enseñado y ha salido bien. ¿En qué consiste la estrategia que hemos montado nosotros desde Fase 100? Tener tres asesinos, un ninja, tres personas que vengan del vacío, además de un tanque y un support. Tanque tanque es una estrategia de ADE, mucho daño, mucho daño y alguien que aguante. Y crítico también, ¿no? Y crítico porque los asesinos cuando van juntos hacen crítico. Vale. Entonces, ¿cuál es la idea? Combinar un poco un asesino que además sea ninja, gente al vacío que te combine bien, el tanque... Y nada, hacerlo un poco bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que los asesinos, como tal, atacan al campeón que está más lejos de nosotros. Con lo que suele ir muy bien para que el típico enemigo que tiene una ADC detrás, una B infidiada, lo que sea, de golpe le tiras a tres asesinos encima, lo revientas antes de que pegue, le has destruido su gran fuente de daño, con lo que puedes atacar mucho más. Es una gran ventaja al principio de la partida. ¿Qué más cosas? Mientras, pues tienes el tanque y el support que hacen que el equipo sobreviva. El tanque va aguantando. El support le da más vida, más resistencia para que aguante. El support como tal lo tenemos en este juego, ¿no? No, pero como concepto del LOL, sí. Lo aprovechamos para decir, alguien que haga aquel tanque y los asesinos aguanten más. Perfecto. Luego, comentar que el ninja es un pequeño extra porque el asesino es ninja, con lo cual ya nos sirve. Y el vacío, pues bueno, tenemos dos de vacío que queremos hacer y un tercero nos dará un pequeño bolus para evitar parte de la armadura enemiga, con lo que vamos a daño, evitamos armadura. Nos interesa todo esto. Bueno, Doctor Omega, yo sé que has ido más allá y has buscado los campeones que nos interesan, ¿no? Los que interesan para jugar son Kha'Zix, Pyke y Zed como asesinos. Vale. Además, Zed es ninja, que ya tenemos un ninja, que es lo que queríamos. Luego tenemos a Lulu de support. Va muy bien por la magia que tiene, que lo veremos luego en acción. Kasadin, porque tiene una habilidad muy buena, quita mana y eso lo vamos a agradecer. Tanquea bastante también. Tanquea mucho. Garen, que es el tanque por excelencia. Y Rek'Sai, que es el extra. Simplemente es el último del vacío para darnos el poder. Muy mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esto tendremos asesinos, queremos más daño crítico, el poder del vacío, ignoraremos el 50% de la armadura, que está muy bien. Kasadin, que ya le hemos dicho, autoataques, quita mana de enemigo, con lo cual el enemigo no hace sus magias. Y Lulu hace un ulti que hace a alguien, que está a punto de morir, gigante, le recupera mucha vida y no muere. Y estunea a vosotros. Estunea a vosotros. Está muy bien. Estoy viendo mucho Zed y mucho daño. Y por último, el Zed, si estás solo, si eres un solo ninja, no puedes a más de uno, el mismo hace más daño. Con lo cual es tu personaje que va a hacer daño. Bueno, sabemos que para el tema de los vítems depende mucho de la suerte, pero siempre nos interesa buscar algunos, ¿verdad? Hay unos cuantos que hemos visto y hemos probado que son mejores que otros. En general, por los que tengan, bueno, hay uno que es seguro, que es la doble espátula, si os sale, puntadla, porque implica que tu equipo tiene un espacio más para tener un campeón más en juego. Esto te interesa independientemente de la meta que vos haces. Hagas lo que has, con esto os vas siempre. Y aquí hemos separado dos columnas. La columna izquierda es lo que quieres a los asesinos, a la gente que hace daño. La derecha es para el tanque, para Garen, para Lulu y si me ponéis para Kasadin. En verdad no mucho, pero podría ser. A la izquierda comentamos que todo el equipo tenga más aguante del escudo al principio. Un personaje que esté en medio, a los que está el auxilio les da un escudo. Os interesa que esté alguien en medio. Esta bien. Velocidad de ataque. Cualquier asesino va bien que pegue rápido. Incluso le podría interesar a Kasadin por eso de robar mana, pero cualquier asesino también nos sirve. Tercer ítem hace que el enemigo pierda su ataque, entonces no puede atacaros. Eso va bien con cualquier asesino, entra y el ADC lo para. El último es una espada especial que hace que el enemigo pierda nivel. Entonces va muy bien, pero si tú tengas una típica Vayne a nivel 3, pues mira, ahí es nivel 2. No hace tanto daño. Y luego, por otro lado, ítem para Garen. La Warmo. La Warmo te interesa muchísimo porque aguanta mucho más. Incluso la puedes dar a Kasadin, que también sería útil para tenerla como ítem gordo, porque la verdad haces que aguante mucho más. Luego, ítems de lágrima para Lulu, así es que tenga bastante más posibilidad de tirar el ulti antes de Oda. Entonces, antes tendrá el ulti, antes será el CC en área, antes ganamos todos. Y por último, el último ítem es un pequeño extra. Si os interesa, si os sale bien, si justo tienes una espátula suelta, contada con una vara, hace que un campeón también sea hechicero. Con Kasadin y Lulu tenemos 2 hechiceros. Con 3 tenemos bonos de hechicero, que hacer los hechiceros hagan más daño. Pues oye, tampoco está de más. Si podemos, si lo sale todo bien. No hay que ir a buscarlo especialmente, pero es un buen ítem en caso de que digas, no tengo nada mejor. Y aprovechando que hay ítems, también contaremos lo que son los anti-ítems, que les hemos llamado, que tenemos 2. El primero no lo compréis. El segundo, si os contáis en contra, es una putada. Vale. El primero, ¿qué hace? Que un enemigo salga volando durante 5 segundos. Eso que podéis decir, hombre, es bueno que un enemigo esté 5 segundos sin pegar. Si por mala suerte es un enemigo que está alejado, que es el enemigo al que los asesinos quieren ir a matar. Pierde 5 segundos para matarlo rápido. No. Van a buscar a otro, que se va a quedar vivo. Pierde el focus. Esa bain que lleva con 2 ítems y a nivel 3 va a caer y nadie le va a pegar. Ya, ya, ya. Y la has liado. Y el segundo ítem es el ítem que va en contra de nuestra estrategia, que hace que los críticos no hagan daño. No que hagan menos, no, no, que no hacen daño. O sea, no saltan. No saltan. Entonces, tus asesinos que llevas 3 hacen daño crítico, te interesa ir a crítico. Si el enemigo lleva esto, va a ser complicado ganarlo. Bueno, ahora vamos a ver una partida de Omega y vamos a ver cómo se evoluciona el juego a través de las fases. Sí. Lo importante es tener en cuenta que tenemos una fase inicial que es contra Minis para formar el equipo. Lo suyo es acabar con un equipo de 3 campeones, que forman parte de los 3 que hemos visto antes. Preferiblemente que estén Garen o Kassadin, que harán un poco de tanque, un asesino y Lulu. En este caso, no tuve asesinos y simplemente pues tengo a Garen y a Kassadin y a Lulu. A partir de aquí, los siguientes, un campeón más, pues buscar ya los asesinos. En este caso, encontramos a Kha'Zix y lo metimos en el equipo. También comentar que es importante a la línea que podamos, lo vamos a ver en el vídeo, subir los campeones a nivel 2 y a nivel 3. En este caso, a Garen, que nos va muy bien para que pueda tanquear mucho en el combate. Bueno, pues aprovechamos para ver una fase un poco más avanzada, donde tenemos ya varios campeones, 3 en este caso a nivel 2, con ítems todos ellos, veis que el combate nos da muy a favor. Habéis visto a Kha'Zix que saltaba enseguida a matar a esa game que está atrás para que no nos moleste. Es un combate que sale bastante bien y bastante rápido, en verdad. No empleamos prácticamente ninguna unidad o ninguna y ganamos la ronda fácilmente. Entonces, creo interesante ir subiendo campeones, tener más y sobre todo también ahorrar. Es que tenemos 26 de oro, acumulad, que siempre da bonos tener más oro. Entonces, interesa ir ahorrando un poquito al principio. Más cosas. Aquí tenemos un ejemplo en el que teníamos a Pipe con una espátula y estoy agarrando qué objeto le pongo y dije, hombre, hechicero, voy a hacer hechicero. Mejoro la combinación de hechiceros, tenemos a 3, entonces todos ellos hacen más daño. En este caso, nos interesa gastar la espátula con esto. Y ahora vamos a uno de los mejores momentos de la partida, que es haciendo tirando unos relojos para que me cambie. Veo que me sale un Garen, fusiono a los Garen pequeños, Garen a nivel 3 y aquí este Garen lo vais a ver, pero este señor ya reparte, aguanta, hace de todo. Bueno, es que he brillado al lado, ¿qué más queréis? Es que revienta, con un Garen nivel 3, revientas la partida. Y ya para terminar lo que sería el combate final. No habéis pasado a Miss Fortune, ha sido por rellenar un hueco, pues tenemos 8 huecos de campeones, sobraban sitios y hemos dicho, vamos a poner un poco de todo, rellenar, pues tenemos el equipo del vacío, el de hechiceros que hemos explicado antes, asesinos y un ninja, y veis que el combate es bastante espectacular. Y varios a nivel 3. 3 a nivel 3, 4 perdón, a nivel 3, los demás a nivel 2, solamente Miss Fortune que estaba por acompañar un poquito. Veis que el combate dura entre nada y menos. Porque mira, Garen sabe volando, pero es que me da igual. O sea, aunque me lo deshabilite en un momento, hemos entrado ya, estamos reventando, están todos muertos y se acabó la partida. Hemos ganado. Súper fácil. Sí, sí. Os digo, el equipo, en general, hay que tener suerte con el juego, porque ya hemos explicado, es complicado a veces. Pero en general, si lo jugáis un poco bien y tenéis un poquito de suerte con los ítems, es un equipo bastante bueno para ganar. Vale, aquí tenemos la pantalla de clasificación de la partida. Como veis, Omega ha reventado. Sí, además mira, tengo 4 campeones a nivel 3, los otros a nivel 2, son los que hemos dicho al principio, excepto Miss Fortune, que ha sido por rellenar. Pero es que realmente el equipo sale muy bien. Es cierto, no he ganado siempre. Jueves puede estar en alguna, que pase que quedes segundo o tercero. Si el otro equipo tiene muchos bailarines... Pero casi siempre te vas a llevar pollo, es la ventaja de tener un metagame preparado. Sí, que ahora consigues ir bastante bien preparado. No hay que preocuparse porque pegas alguna ronda suelta, sobre todo al principio. Ya te va bien. Te dejas que pegas alguna, vas ahorrando, vas buscando tus campeones... Y no pasa nada. Un detalle, habrá que ver cómo afecta a esta metagame el nerfeo a Garen. Sí, porque tiene pinta que le ha entrado un nerfeo a Garen. Supongo que este río lo irá ajustando, porque claro, al final, tampoco queremos que sea el equipo todo el mundo igual. Claro. Sí que aprovecho para comentaros viendo esta imagen. No hagáis nunca tener dos campeones iguales. No se suman entre ellos. O sea, está mejor que nada así, pero no suman a que... Mira, tengo dos de relación, no, no. Cuenta como solo uno. Tened siempre todos los campeones distintos, porque va mucho mejor. Bueno, hasta aquí este vídeo de Teamfight Tactics con asesinos. Si os ha funcionado esta estrategia y queréis que os traguemos más, decidnoslo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle un like y compartidlo. Recordad que tenemos un vídeo sobre el evento de recreativa, donde os explicaremos las misiones y las recompensas que podéis conseguir. Os dejamos un enlace en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.